Y el presidente de la Coparmex en Tijuana, Jorge Escalante, dice que el empresariado del Estado apoya las medidas y propuestas que ha realizado el presidente Enrique Peña Nieto en torno a las medidas de austeridad anunciadas, dijo que son adecuadas para el entorno económico que se vive en el país en este momento. Ve con buenos ojos el que se anuncie en medidas como la reducción de sueldos a funcionarios de alto nivel, restricción en viáticos y en el uso de telefonía celular. Ser más eficiente el gobierno, lo que tenemos que hacer las empresas cuando hay condiciones no tan favorables. En el caso de México, pues bueno, qué bueno que se esté planeando el reducir si es necesario algunos salarios, especialmente yo diría que los salarios más altos, o sea, es donde a lo mejor no le afecta a la mayoría de los empleados de gobierno, pero sí hay que buscar hacerlo más eficiente el gobierno, así como las empresas lo tienen que hacer en momentos de crecimiento o en momentos que la situación está complicada.